En el barrio Las Flores se le da intervención a la división de homicidio por orden de la jueza de instrucción de la doctora Silly donde habría resultado en primer momento, 18 a 30 aproximadamente, una persona había resultado herida por producto de disparo de arma de fuego donde bueno, fue trasladada al hospital San Martín, donde falleció esta persona. De ahí, además, no es cierto, y como dije anteriormente, por orden del juez de instrucción, la división toma intervención directa en este hecho donde bueno, un trabajo realizado en el lugar y de acuerdo a testimonio, indicio levantado en el lugar se pudo llegar, no es cierto, a la autoría del hecho, tratando de ser una persona mayor de edad. ¿Olivares de apellido? Sí, olivares de apellido, el cual se encuentra actualmente a disposición de la justicia y está en el cadí de tribunales. Se habla de que la víctima es Carlos Figueroa, ¿era el muchacho que estuvo detenido y luego fue declarado por la misma justicia inocente? Sí, se trataría de una de las personas que estuvo anteriormente condenado, o no es cierto, por un hecho que tuvo es, bueno, como bien lo dice usted, había estado ya cumpliendo una condena. Junto con su hermano, los dos, hasta que se descubre que fue Costilla Maldonado el responsable. Sí, bueno, eso ya, no es cierto, sería un permanente detalle, habría que buscar cuál fue, quiénes fueron, no es cierto, no recuerdo bien cómo en relación a esta causa. ¿Era una disputa de larga data entonces con Olivares? Sí, este hecho, por lo que primero es una de las hipótesis que se está trabajando y se están tratando de reunir todos los elementos para ver fehacientemente qué es lo que pasó y si ya se trataría de vieja data o qué es lo que pasó, no es cierto, en el lugar. ¿Hay armas secuestradas al momento? Sí, se secuestraron en el lugar, dan un arma, hechiza en el lugar, lo cual, bueno, está también siendo peritada actualmente por personal especializado de la dirección criminalística. Se dice que justamente Figueroa muere de cuatro disparos o de tres disparos. Bueno, nosotros no tenemos la cantidad de disparos, sí, podemos decir que se tratarían más de dos por las lesiones que tenía. Eso, bueno, lo irá a certificar el cuerpo médico forense, que son la gente que realizó la autopsia y van a poner a disposición, no es cierto, a la justicia el resultado de la misma.